De hecho nosotros vamos a ver en Ingenieros una referencia moral a la mediocridad o a la excelencia. Por ejemplo, dirá que podemos medir al hombre mediocre porque es un hombre que vive sin valores. Y en este sentido los valores son importantes para Ingenieros. Las actitudes y los comportamientos son base para medir la mediocridad o la excelencia en una persona. Nos dicen estudia para que seas alguien mañana, pero nos dicen estudia para que tú cambies mañana y al que en tu entorno lo cambies también. Entonces el hombre mediocre tiene un pensamiento, tiene algo que siempre mantiene y es que sueña pero nunca hace algo por lo que sueña. Usted dice que es un empresario pero no aprende a hacer ningún tipo de obra, entonces ¿cómo va a ser empresario? Si solamente pensamos en contar el dinero de otro sentado en una silla de un banco, en andar en un motor llevando mensajes y no pensamos nada más aprender algo de otra compañía. Bueno, estoy sentado aquí en la silla pero voy a aprender cómo se maneja una empresa para yo también empezar a impartir mi empresa. Entonces el hombre mediocre se encierne en ese plan. Nuestra sociedad está en peligro, como decía el primer punto. Hay algo interesante, mientras veníamos de camino, yo anoté la siguiente frase. El joven que piensa y trabaja es optimista, acelera su corazón, a la vez eleva su entendimiento. Si usted trabaja por algo, bueno pues pongale el mayor esfuerzo. Ahora bien, las personas que son maledicientes que maldicen es porque no se esfuerzan en la clase, porque no están haciendo nada de provecho y siempre van a maldecir porque no tendrán otra respuesta. Un político no puede ser empresario. Mientras nuestra política está dirigida por los empresarios, esto va a ser porque la mediocridad. Un mediocre es eso, un burguero es un burguero, solo le interesa yo. Y mientras esto siga así, de nada sirve que nosotros nos tendremos a la calle a apoyar a un empresario. Y mientras nosotros la podamos atraer como para nosotros, y realmente querer hacer un burguero. Y mientras nosotros la podamos atraer como para nosotros, y realmente querer hacer un burguero. Algo diferente. Diremos, bueno, yo soy uno solo, no puedo cambiar el mundo. Pero de uno a uno, si todos pensamos así, realmente tendremos una fortuna. Una sociedad, hecho semejante perfecto. Sin embargo, la ignorancia nos tiene perdidos en el actero. El actero son aquellos animales que no tienen capacidad de volar. Y si nos quedamos mirando lo que está, y no conocemos, la ignorancia es no saber, no sabemos la situación con la cual estamos, si somos mediocres o si no somos. Por ejemplo, es un punto importante, el hombre mediocre. Espero que de ahora en adelante ya no sea un hombre mediocre. Y por último, aprendimos que ese hombre mediocre vive en una sociedad que era contaminado y que se vuelve cada vez más mediocre. Pero, lo más importante que aprendimos es que en esa sociedad, tiene salvación.